Quiero contarle a todo el mundo Que te quiero, y no encuentro la manera de explicarte El es lo que más deseo Quiero que tengas bien clarito lo que pienso Por ti daría yo mi vida sin pensarlo Pues me muero por tus besos Me siento, cuando tú me miras yo me pongo tenso Pues tus palabras han llegado a enamorarme Por eso te siento dentro Dentro de mi corazón ahora te encuentras Créeme que no existe una manera De olvidarme de ti, estar lejos sin ti He perdido la calma, tengo la esperanza De que seas para mí Siento Cuando tú me miras yo me pongo tenso Pues tus palabras han llegado a enamorarme Por eso te siento dentro Dentro de mi corazón ahora te encuentras Créeme que no existe una manera De olvidarme de ti, estar lejos sin ti He perdido la calma, tengo la esperanza De que seas para mí De que seas para mí